Hola, muy buenas, un nuevo tutorial desde mi coche. Es el lugar donde encuentro siempre la inspiración y la facilidad para grabarte estos tutoriales. Hoy te voy a contar cómo conseguir que una gran compañía se fije en ti, una gran compañía de discos, una gran compañía disquera, como así lo mencionan mis hermanos de Latinoamérica. Espera, porque están pasando por aquí una caravana de camiones anunciando el circo. Y hay demasiado ruido de fondo. Bueno, pues lo cierto es que para presentar tu producto a una gran compañía, la historia ha cambiado con respecto al proceso que se aplicaba hace pocos años. Actualmente las compañías ponen el foco en Internet y suelen fichar a artistas que de alguna manera han realizado un buen trabajo en la red de manera casera, de manera independiente, pero que ha conseguido pues cierto nivel de visibilidad. Y ahí es donde tendríamos que poner el foco, el primer aspecto, antes de tratar de asaltar a una gran multinacional. La visibilidad. Ni que decir tiene que no te tires a la visibilidad si no tienes creado un producto memorable. El producto tiene que ser de un nivel alto. Si consigues poseer, crear canciones memorables, el proceso será mucho más rápido. Por lo tanto, la visibilidad se basa fundamentalmente en obtener un buen número de seguidores a través de los soportes y formatos que nos ofrece la red Internet. Y ahí tendríamos que jugar con cuatro piezas vitales. Una es YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. A partir de ahí no significa que tengas que estar presente en todas, pero son las cuatro con las que en el territorio musical se están consiguiendo grandes logros. Hay cada vez más artistas que logran obtener un nivel tan óptimo de visibilidad que viven prácticamente de su comunidad en redes y convocan para sus conciertos a través de las redes, etc. Pero aquí estamos hablando de cómo conseguir que una gran multinacional se fije en ti. Pues lo primero que tendríamos que hacer es trazar un plan de contenido real, efectivo, en las redes sociales y en YouTube. Y para ello tendrás que primero hacer un pequeño estudio para encontrar un nicho por el cual, en base a tu estilo musical, te puedas diferenciar de todo lo demás. Por ejemplo, en YouTube te vas a caracterizar porque todos los vídeos que grabes donde presentes tus canciones lo vas a hacer desde el interior de una furgona, que es la furgona donde sueles ir a los conciertos. Y la furgona tiene un encanto especial. Al fin y al cabo te tienes que diferenciar de todo lo demás. En las redes, en YouTube hay una competencia abismal y lo peor es que el consumidor cada vez abre menos sus puertas a un proyecto musical desde la independencia si no le sorprende a primera vista por todos los sentidos posibles. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta este primer aspecto, tratar de buscar un nicho de mercado que sea interesante para a partir de ahí comenzar a generar contenido en base a ese nicho en todas las redes sociales. Otro punto importante, otro aspecto para obtener visibilidad es que mantengas la autenticidad por bandera y la muestres en Internet. Ser auténtico hoy en día es un valor, no diría que en alza, sino que es un valor altamente valorado, válgame la redundancia, por el consumidor de música. Por otro lado, cada vez que grabes una pieza el vídeo debe estar en el eje de la estrategia en todas las redes sociales y si puede ser el vídeo en streaming que actualmente da resultados mucho mayores, pues mejor. Y tendrías que darle motivos a ese espectador, a ese fan potencial que aún no te conoce para hacer clic y comprobar si realmente lo que ofreces es de alto valor. Pues para ello tienes que currarte mucho esos primeros segundos del vídeo, de la pieza en sí, que suscite el interés, que juegue un poco con el sentido de la curiosidad para que esa persona que tiene millones de vídeos en su poder, a golpe de un solo clic, decida declinarse por el tuyo. Otro aspecto importante es que cada vez que vayas a subir una pieza en esta estrategia, pues traces una estrategia de lanzamiento contando con personas que en esas primeras horas lo compartan en sus redes, personas con influencia social, pues si es un vídeo en YouTube, lo vas a subir también en tus redes, si tienes presupuesto, pues vas a invertir, aunque sea poco dinero, en la publicidad en YouTube y en Facebook Ads, que suelen ser muy rentables, y en base a esto lograr crear expectación y movimiento, generar movimiento en las primeras horas de lanzamiento de una pieza, porque ahí es donde te vas a jugar el 60 al 70% de la vida que pueda llegar a tener esa pieza. Bueno, pues te cuento, te doy estos consejos para conseguir un objetivo, y es un número muy considerable de seguidores, con la suma de todas las redes sociales, y hacer tanto ruido que llegue al AR de la compañía de disco, la multinacional, que es el objetivo prioritario, que te pueda ver, porque alguien de su entorno lo haya compartido, porque tu vídeo se haya convertido en viral, ya que hay un artista importante, o un deportista, o un actor que le haya gustado tanto y lo haya subido a su red social, hay muchas maneras, pero lo importante es que por algún camino le llegue a la persona clave, que es el AR de la compañía, y este AR haga un ejercicio de investigación en tus redes, en tu contenido, en tu producto musical, y termine convenciéndose de que eres un artista con bastante potencial. Nunca olvides que el público es el único juez actualmente en el mundo de la música, puedes tener una gran inversión detrás, una gran compañía detrás, que si tu producto, tu proyecto no es lo suficientemente poderoso, no va a tener recorrido en este entorno, en este nuevo contexto de la música. Por lo tanto, preocúpate primero de crear un producto memorable, ganador, rompedor, y luego piensa en cómo a través de la visibilidad seduces a una gran compañía de discos. Seguro que con este método vas a conseguir el objetivo que te marcas y posiblemente, puedas vivir de lo que más te gusta, que en este caso es de la música. Nos vemos en el siguiente tutorial. No tardaré mucho. Hasta luego.